Vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas. Soy Marjorie Bustamante, vamos con las informaciones. La Organización Mundial de la Salud advierte que ciertos países se han dejado seducir por una falsa sensación de seguridad, al creer que las vacunas acabaron con la pandemia. Rusia registra la vacuna anticovid Sputnik M, dirigida a menores de 12 a 17 años. El fármaco también será distribuido en los mercados extranjeros, así lo informó el Fondo Ruso de Inversión Directa. La primera mujer en ser primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, renunció a su cargo apenas unas horas después de haber sido votada. Anunció este miércoles la cuenta oficial de Twitter de Suecia. Seguimos con Moisés Sánchez, quien tiene más información desde Bogotá. Adelante. Gracias Marjorie. De inmediato, las informaciones en América. En Nicaragua, la Alianza Cívica denuncia nuevas detenciones de líderes y miembros locales. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua, denunció la detención ilegal y arbitraria de más de una decena de sus integrantes y de otros líderes de la oposición. Críticas al cantante mexicano Pablo Montero por su participación en el cumpleaños de Nicolás Maduro. Se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia. El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno del expresidente Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC. Migración Colombia reporta incumplimiento de venezolanos a citas para el estatuto. De acuerdo con la entidad, la cantidad de migrantes que no acuden al proceso está por encima del 25%. Desde Bogotá, en Colombia, para el enlace radial informativo de Venezuela, Moisés Sánchez. Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense.